uno de los pecados más terribles es el que una madre sea maltratada por su propio hijo ese sería el caso de la mujer que sucharán a continuación la cual ha manifestado temerle a las reacciones del ser a quien le dio la vida su preocupación va más allá pues aduce que si con ella ha sido agresivo también puede serlo con otras personas cuáles fueron los motivos por los cuales llegaron a eso de tema de las agresiones pues él se vino del papá sumé y él se vino a decirle a ese man que me mande mis cosas porque te voy a matar entonces yo le digo con su grosería otro lado porque conmigo no va entonces me dice quieres que ponerme a prueba y verás que te doy entonces yo le digo como y él me dice sí ponerme a prueba cuando yo voy a coger el niño el nieto de mi pareja él me tira entonces él me agrede me da aquí en la cara cuando yo ya me voy hacia él él tiene un cuchillo y él dice que me va a dar con el cuchillo que me va a matar entonces pues ahí los vecinos lo cogieron y después se fue y esta es la fecha de no sé nada de él pues la verdad yo no he entendido por qué actúa así y quiero saber o quiero que él me diga el por qué o qué motivo le he dado yo para que él me agrediera de esa manera de respeto que me agredió me amenazó hoy un cuchillo me dio que me iba a matar y medio con de media me iba a pegar unos tiros yo estoy teniendo con mi vida porque igual yo rifo ambulante en la calle me da miedo que si conmigo tuvo esa violencia pues me da miedo que la calle lo vaya a tener para que hagan el favor y me ayuden para que lo cojan preso porque yo quiero que los cojan preso espera que las autoridades competentes puedan hacer algo al respecto y así evitar una tragedia